La historia de los crímenes del gobierno Quiero saber por qué me trajiste aquí No eres nadie para hablarme así Soy tu partido de oportunistas y traidores pequeños burgueses Esta es la única revolución que cuenta ¡Puros pretextos! Aunque después de todo eso se trata, ¿no, Pedro? De tener pretextos para matar ¡Mariel, ya! Y no solo al enemigo, al compañero Al que se indisciplina A los heridos que ya no pueden caminar ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!